Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta formación sobre la plataforma Low Carbon Innovation. Durante este tutorial repasaremos brevemente las principales características y funcionalidades de esta plataforma, así como el motivo de su desarrollo y su presentación a la sociedad. La plataforma Low Carbon Innovation ha sido diseñada para permitir a los participantes en el proyecto visualizar la información de sostenibilidad energética e hídrica de manera más eficiente y fiable. Esta plataforma nos permite, entre otras cosas, llevar un registro de nuestros consumos, así como la monitorización de otros indicadores de vital importancia para cualquier pyme o emprendedor. Además, servirá como ayuda para las empresas en el sentido de conocer su impacto ambiental, el impacto ambiental que están produciendo y identificar cómo lo producen y ayudar en el transito hacia una economía baja en carbono. Toda la información mostrada en esta plataforma hay que especificar que se recoge de manera manual, por lo cual será muy importante que los participantes mantengan una actitud activa frente a la plataforma y sobre todo una introducción regular de la información. También uno de los objetivos principales consiste en ofrecer una herramienta que permita la colaboración mediante un espacio de networking entre los participantes en el proyecto. Esta plataforma de networking permite a los participantes conocerse unos a otros, encontrarse, ponerse en comunicación y mantener una comunicación fluida. Pero vayamos paso por paso y veamos un poco la estructura principal de la plataforma. Tenemos la página de inicio. En la página de inicio se nos muestra, nada más entrar de forma concisa, un menú mediante el cual podremos navegar en la herramienta. Dispondremos de una sección pública y una sección privada. En las secciones privadas se nos solicitará que accedamos mediante usuario y contraseña. Podremos verlo, por ejemplo, si accedemos a la sección de networking anteriormente comentada. Podemos ver cómo se nos solicita nuestro usuario y contraseña. En este caso, y para esta presentación, utilizaremos el usuario demo. Una vez autenticados en la plataforma, tendremos acceso a todas las secciones privadas. Pero vayamos por partes. La página principal nos ofrece, además de información general sobre el proyecto, accesos directos a las principales secciones de la plataforma, como es el menú privado y los casos de éxito. También tenemos un acceso que nos permite visualizar la información introducida en la plataforma mediante cuadros de mando muy sencillos y de amplia información. También se dispone de una sección de infografías donde podemos ver todo el proceso y cómo afectan los diferentes consumos y contaminantes a nuestras huellas de carbono, así como unas pequeñas reseñas de carbono, huella hídrica, así como unas pequeñas reseñas sobre ecoetiquetas y economía circular. Podemos ver cómo la infografía nos muestra claramente todos aquellos aspectos más importantes de la huella de carbono. También debemos hacer hincapié sobre el proyecto y la importancia del mismo para concienciar a las empresas, a las pymes y a los emprendedores sobre la huella que están generando, así como las posibles medidas que pueden tomar, tanto para reducir la huella como para mejorar su eficiencia. En la sección inferior de la página de inicio podemos ver información sobre el proyecto, así como los participantes y los creadores del mismo, con un pequeño vídeo introductorio que nos presentará las pautas del proyecto. Una vez visto la página de inicio, haremos un pequeño repaso a la información que se va a tratar en este tutorial. Esta información comprenderá tanto la introducción de datos como la generación de autodiagnósticos, lo cual es una herramienta muy interesante porque nos permite, mediante un sencillo test, obtener una imagen general del estado de nuestra empresa respecto a la coeficiencia, así como una breve explicación sobre los cuadros de mando y los indicadores presentes en los mismos, y el módulo de networking que, como comentamos anteriormente, nos va a permitir ponernos en contacto con otros participantes en el proyecto. Empezaremos accediendo al menú de acceso a empresas y emprendedores. Este menú nos va a ofrecer accesos directos a las secciones más importantes dentro de la parte privada de la plataforma. También dispondremos de un cuestionario que nos permitirá darnos de alta en la plataforma mediante la recolección de unos sencillos datos. El primer acceso que encontramos es el de la ficha de empresa. Una vez dada de alta una empresa en la plataforma, su información pasa a quedar registrada en la misma con geoposición y clasificación por sector. Esto será de gran utilidad porque, como veremos más adelante, los cuadros de mando nos permiten realizar comparativas para conocer cómo se encuentra nuestra empresa respecto a la media del sector. Es decir, nos permitirá poner en contexto nuestros consumos con empresas de similar tamaño y del mismo sector que la nuestra. Y para ello tenemos esta sección que nos permite clasificar con sencillez nuestra actividad. Tenemos selectores que nos permitirán automáticamente y en función del CNAE de nuestra organización clasificarnos dentro de un sector u otro. También se podrá realizar manualmente y podremos añadir geolocalización. El funcionamiento de la herramienta es común en casi todas las secciones privadas. La información se mostrará de manera clara y concisa y dispondrá de etiquetas mediante las cuales mostrar más información dentro de la misma sección. Vemos que si accedemos a la etiqueta de perfil energético, tendremos un resumen de los contadores, en este caso de electricidad y gas natural que hayamos dado de alta. Esto nos permite configurar varios contadores en nuestra empresa o, si tenemos más de un local, añadir información referente a más de un local. Más adelante nos permitirá hacer comparativas entre contadores y entre locales en caso de contar con más de un local. Esta información será de alta automáticamente por los administradores de la plataforma y no deberemos modificar estos datos, pero sí que nos servirá como referencia para conocer qué es lo que se está monitorizando en nuestra empresa. De igual manera, tendremos una categoría para el perfil del agua y también dispondremos de una sección de gestión documental donde podremos subir las facturas de consumos que se nos vayan generando con el tiempo y tenerlas organizadas en una sola ubicación. Como podemos ver, volviendo otra vez al menú de acceso a empresas, esta es la primera ficha que nos requerirá de acceso privado. La segunda es quizás la más importante, es la introducción de datos. Mediante este acceso se nos habilitará un listado de indicadores que nos permitirán introducir numerosos parámetros en la plataforma. Están divididos en dos secciones principales, la sección de perfil y la sección de medio ambiente. La sección de perfil nos permite obtener una imagen clara y concisa de nuestra organización y se monitorizan parámetros como el número de empleados, el importe de ventas netas o ingresos netos o el número de unidades producidas o servicios ofrecidos. El número de indicadores es muy amplio y nunca será necesario cumplimentarlos todos, únicamente aquellos de los que tengamos información o que deseemos que aparezcan en la plataforma. Si desplegamos uno de los indicadores podremos ver que algunos están compuestos por más de una fuente de datos. Esto es así porque automáticamente la plataforma agrupa fuentes de datos y realiza cálculos sobre los mismos. Por ejemplo, si quisiéramos introducir el número de empleados, bastaría con pulsar sobre la fuente de datos empleados y se nos mostraría un cuestionario para la introducción de información relativa al número de empleados que tenemos. Solo aquellos campos marcados con asterisco serán obligatorios. El resto de campos aporta información complementaria, pero insistimos, no serían obligatorios. Dispondremos de un selector de indicadores para poder asociar a diferentes centros los consumos en caso de contar con más de un centro. En la información de perfil se almacena directamente en nuestra organización y no se debe seleccionar ninguno de los contadores. Pero si, por ejemplo, fuese un indicador de consumo de electricidad, deberíamos seleccionar el contador de electricidad para que el dato quedara asociado al mismo. A continuación, habría que introducir una fecha de inicio y una fecha de fin para el dato, siempre obligatorio. Seleccionar la unidad de medida de entre las unidades de medidas disponibles e introducir la cantidad. Mediante los botones superiores podremos añadir nuevos valores o editar los existentes. Y como vemos, cada vez que introducimos un dato, se nos añade automáticamente a la tabla que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Esta tabla es un listado de todos los datos insertados en este indicador y seleccionándolo nos permitiría editarlo. Como podemos ver, los botones han cambiado y han aparecido los botones de actualizar y borrar. Por si quisiéramos modificar el dato ya existente. Por lo tanto, en caso de querer modificar algún dato ya introducido, nos dirigiríamos al indicador deseado. Pulsaríamos como si fuéramos a introducir un nuevo dato. Seleccionaríamos el dato de la parte inferior y automáticamente podríamos editar el dato. Si nos fijamos en los indicadores de la sección de medio ambiente, podemos ver que están clasificados a su vez en categorías agua, energía, cambio climático, materiales y evaluación ambiental de los proveedores. Dentro de cada categoría existen indicadores específicos que nos permiten añadir información referente a dicha categoría aportando datos desagregados o datos agregados. Podemos ver que el funcionamiento es el mismo. Seleccionamos el indicador que deseamos cubrir y nos mostrará la misma plantilla. Las plantillas son comunes para todos los indicadores. Si observamos en la parte superior, podremos ver la pestaña de mediciones. La pestaña de mediciones muestra los mismos indicadores de una forma un poco distinta. En este caso, los indicadores aparecerán listados en una tabla. Simplemente seleccionando un indicador, accederemos automáticamente a la plantilla para la introducción de datos en dicho indicador. Y este es el funcionamiento básico de la introducción de datos. Como podéis ver, resulta muy sencillo navegar por los diferentes indicadores presentes en la plataforma, así como la introducción de datos en los mismos. Si nos dirigimos de nuevo al menú de acceso privado, podemos ver otras secciones como el autodagnóstico o la sección de indicadores. Accedemos a la sección de indicadores. Esta sección nos mostrará un cuadro de mando con la información introducida en la plataforma. A medida que vayamos introduciendo información, las gráficas se irán completando y mostrando cada vez datos más concretos. Básicamente, todos los cuadros de mando son similares en el sentido de que encontraremos un menú superior que nos permitirá navegar entre las diferentes categorías presentes en el cuadro de mando, así como un selector de año y de centro. El selector de centro, como os comentaba anteriormente, nos permitirá visualizar la información desagregada por contador o, en caso de contar con más de un centro de trabajo, por centro de trabajo. Mientras que el año nos permitirá seleccionar el año base para el cual queremos cargar la información en el cuadro de mando. En este caso, seleccionaremos 2018 y veremos cómo automáticamente la información se actualiza. La primera pestaña del cuadro de mando es un resumen general de la situación de la empresa respecto a los principales elementos medidos. En este caso, se muestra un dato de energía, un dato de agua, la relación entre el consumo de agua y el consumo de energía, así como la huella de carbono generada y la huella hídrica generada. La estructura de este resumen nos muestra una gráfica de evolución en el tiempo, así como el dato del consumo y el porcentaje de aumento o de reducción respecto al mismo dato del año anterior. Veremos dentro de los círculos un símbolo de igual en caso de que el consumo sea el mismo o, si el consumo ha aumentado, veremos una flecha roja hacia arriba. Podemos verlo si accedemos a los datos de 2019, cómo se realiza la comparación con el año anterior. En efecto, podemos ver cómo el consumo de energía ha descendido un 47%, el consumo de agua ha descendido un 42% y la relación de agua-energía ha descendido un 9%. Si nos dirigimos a la pestaña de energía, se nos mostrará la información específica de los elementos consumidores de energía, desagregada entre electricidad y gas natural, que son los parámetros que se monitorizan en esta plataforma. La primera gráfica nos mostrará con mayor detalle la evolución del consumo de estos elementos respecto al año anterior. Y también se nos mostrará una gráfica con la proporción de consumo de cada elemento. Si descendemos un poco, podremos ver una gráfica con la evolución del consumo de energía a lo largo del tiempo. Actualizamos a 2018. Podremos ver la evolución del consumo energético a lo largo de todo 2018, así como la proporción que representa la electricidad o el gas natural dentro de mi propio consumo. En esta sección, como os explicaba anteriormente, podremos realizar comparativas de nuestra empresa respecto al sector. Esto es de una importancia vital, porque muchas veces no tenemos la capacidad de entender si los datos o los consumos que estamos realizando son elevados o no lo son. En este caso, obteniendo la media de consumos de empresas participantes en el mismo sector, podremos tener una idea general de cómo es ese consumo, si es alto o si es bajo. Tendremos también, además, otros parámetros mostrados, como macro categorías denominadas mi ciudad, donde podremos ver datos de la media de tu ciudad en caso de haber más de un participante dentro de tu ciudad. Comentar que estas gráficas disponen de desplegables para poder modificar su información. En este caso, podremos seleccionar qué fuente de energía deseemos visualizar en vez de visualizar únicamente la información agregada de todos los elementos consumidores de energía, como podría ser electricidad, gasolina o gas natural. También dispondremos de un parámetro relativo. Los parámetros relativos servirán para poner en contexto los datos de consumo. Es decir, es probable que si aumentan mis ventas, aumente también mi consumo, porque la energía que se requiera para la generación de los bienes que proveemos ha sido mayor. Por lo tanto, podríamos obtener el dato de consumo por unidad vendida o por elemento manufacturado o facturado y así obtener un dato más preciso y saber si hemos mejorado en eficiencia y no tanto en consumo global. Es decir, no siempre un dato más alto implica una menor eficiencia. También nos permitirá visualizar las gráficas respecto a otros parámetros relativos, como el número de empleados o la superficie del local. Y si nos dirigimos a la parte inferior, podremos visualizar dos gráficas más. En caso de haber introducido o haber solicitado la generación de contadores en la plataforma para monitorizar diferentes elementos existentes en vuestra empresa, sería posible llegar a monitorizar elementos como la secadora, la lavadora, la nevera o el termoeléctrico. A veces resulta difícil, pero la plataforma permite poder introducir esta información y así tener conocimiento sobre qué elementos consumidores dentro de nuestra empresa tienen mayor impacto sobre el consumo total. Así como una gráfica evolutiva y comparativa de los últimos años para saber si hemos mejorado respecto al año anterior. Si accedemos al cuadro de mando relativo al consumo de agua, veremos que la estructura es exactamente la misma. Los gráficos son muy similares. Aquí también contamos con un porcentaje de mejora o de falta de eficiencia respecto al año anterior. En caso de que el año anterior no se disponga de datos, es posible que muestre, como en este caso, que no es posible calcularlo. Pero por eso comentábamos al principio de este tutorial que es de vital importancia mantener una introducción de datos constante en la plataforma para que todas estas gráficas tengan información fiable y completa que nos permita obtener una imagen más clara del estado de nuestra organización. Bueno, sin dar muchas vueltas, como os comentaba, las gráficas son muy similares. Tenemos una evolución en el tiempo, podremos filtrar por fuente, en este caso, por el parámetro relativo, que podrían ser empleados, ventas o superficie o cualquier otro dato aportado dentro de los indicadores de la sección de perfil. Y también dispondremos de una comparativa entre los diferentes consumos a lo largo del tiempo de los últimos años. Si nos dirigimos por último a la sección de huellas, los datos mostrados en esta sección se calcularán automáticamente en función de los consumos introducidos. Es decir, si nosotros adquirimos 1000 kW de la red eléctrica, esos 1000 kW tienen una huella de carbono asociada. Si nosotros consumimos 3 metros cúbicos de agua procedentes de la red pública, ese consumo de agua tiene una huella hídrica asociada. En esta sección podremos visualizar cómo evolucionan nuestras huellas, tanto la de carbono como la hídrica a lo largo del tiempo, y si hemos mejorado en la eficiencia de nuestro negocio. También podremos ver unos sencillos datos que nos ponen en contexto cuál es la huella real que hemos generado. Y me explico. Muchas veces vemos datos como nuestras emisiones han sido de 10 toneladas de CO2 equivalente. Pero no sabemos si es mucho o es poco. Parece mucho. Estos datos nos permiten poner en contexto el impacto que tiene sobre el medio ambiente unas emisiones de 10 toneladas de CO2, que como podemos ver son de 0,02 hectáreas de árboles que se necesitaría para poder compensarla. O la huella hídrica generada. 3 metros cúbicos de agua equivaldrían al consumo de 2.000 botellas de agua. De igual manera que en las secciones de energía y agua podremos reconfigurar las gráficas para que la información se muestre de manera relativa a la información introducida en la sección de perfil. O podremos seleccionar entre los diferentes niveles de alcance de las emisiones, de alcance 1, de alcance 2, de alcance 3, para tener información más detallada. Por último, tendremos una comparativa entre las huellas que hemos generado en los últimos años para poder observar si hemos mejorado dentro de la eficiencia de nuestro negocio o si por el contrario no hemos conseguido mejorarla. Como podéis ver, es una sección muy completa que nos permite obtener de manera rápida una imagen clara y concisa del estado no solo de los consumos de nuestra organización sino de la eficiencia asociada a los mismos y si las medidas que hayamos tomado para mejorar la eficiencia de nuestra organización han servido o no las estamos aplicando correctamente. Por último, y dentro de las categorías principales que se encuentran en la sección privada de la plataforma, tenemos una herramienta de auto-diagnóstico. La herramienta de auto-diagnóstico es de gran utilidad, puesto que mediante unas preguntas muy sencillas podremos obtener un informe indicándonos cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles y cuáles son las áreas en que debemos mejorar dentro de la eficiencia de nuestra organización. Veamos un ejemplo de un auto-diagnóstico ya completado. Pulsaremos sobre editar y veremos la estructura básica del auto-diagnóstico. Por un lado tendremos en la parte superior la información básica sobre el auto-diagnóstico, como cuándo se ha ido creado, cuándo ha sido la última modificación, quién ha sido el creador, si está completado o no, así como el nombre que le hayamos dado al auto-diagnóstico. Y en la parte inferior podremos ver mediante una tabla las respuestas aportadas. Seleccionándolas será posible de manera sencilla editar cada respuesta. Editando una respuesta podemos ver el funcionamiento básico del auto-diagnóstico. Dispondremos de una pregunta y una respuesta a seleccionar entre sí, no, no lo sé y no aplica. Para cada aspecto monitorizado en esta plataforma. Una vez completadas y respondidas todas las preguntas, será posible generar un informe con la información almacenada en el mismo. Para ello, nos dirigiremos al auto-diagnóstico, seleccionaremos el auto-diagnóstico que deseamos generar el informe. Completaremos el auto-diagnóstico. Y mediante los botones inferiores podremos generar el informe que comentábamos anteriormente. Como podéis ver, el informe está estructurado de la misma manera que os comentaba anteriormente. Mediante tres categorías principales, que son los puntos fuertes, las áreas de mejora y las áreas que requieren de más información. Si desplegamos, podremos ver una pequeña reseña por cada respuesta que hayamos aportado. Indicando la importancia de continuar realizando dicha acción. O, en el caso de los puntos débiles, aquellas medidas que podemos tomar para mejorar en ese aspecto. A medida que se comiencen nuevas iniciativas o se apliquen iniciativas planeadas en la organización, se podrán ir añadiendo nuevos auto-diagnósticos que con el tiempo nos permitirán ir viendo cómo nuestra empresa ha mejorado y en qué áreas ha mejorado. Si quisiéramos añadir un nuevo auto-diagnóstico, sería tan sencillo como pulsar en el botón añadir. Introducir un nombre. Y empezar a responder las preguntas. El botón guardar nos permitirá guardar a la pregunta, pero no saldremos de ella, mientras que el botón guardar y siguiente nos permitirá avanzar a la siguiente pregunta. Una vez completadas todas las preguntas, el estado del auto-diagnóstico cambiará a completado y se nos activará el botón de generar el informe, permitiéndonos obtener el informe anteriormente mostrado. Por último, indicar que en la sección de acceso privado también dispondremos de una sección donde podremos descargar los manuales de la plataforma para tener mayor información y resolver cualquier duda que se le pueda presentar al usuario. Aquí tenemos los manuales que además serán descargables en PDF. Y estas son las secciones básicas de la plataforma de Low Carbon Innovation. Continuando en la página web, podremos ver otras secciones de acceso público donde se irán incluyendo poco a poco casos de éxito en empresas respecto a la ecoeficiencia y cómo las han implementado y qué resultados han obtenido. Estos casos de éxito nos podrán servir de ejemplo o de motivación para poder implementar medidas de ecoeficiencia en nuestra propia organización. Mientras que si accedemos a la sección de indicadores, visualizaremos un cuadro de mando con la información agregada de todos los participantes en la plataforma, pero de manera anónima. El cuadro de mando tendrá una estructura similar a las visualizadas anteriormente, pero será mucho más sencillo. Se incluirán únicamente los datos de consumo total de energía y el consumo total de agua, así como las huellas de carbono generadas y el impacto de nuestra huella de carbono y de nuestra huella hídrica. Así como la distribución por fuente de energía o por fuente de abastecimiento de agua. No haremos hincapié en este cuadro de mando, porque habiendo visto el anterior, este es muy sencillo de comprender. La última sección que tendremos a nuestra disposición de acceso privado será el módulo de networking. El módulo de networking, como os comentaba anteriormente, es una herramienta que nos permite ponernos en contacto con otros participantes en la plataforma. Para entablar relaciones entre empresas o para comenzar colaboraciones. Este módulo está estructurado en cinco subsecciones principales. Por un lado tendremos el foro, donde se podrán visualizar y publicar mensajes que serán visibles por todos los participantes en la plataforma. Tendremos una sección de perfil público, donde podremos modificar nuestros datos dentro del foro. Este perfil es independiente del perfil introducido en la herramienta y es únicamente un perfil para el módulo de networking. Dispondremos también de una sección de mensajes privados, donde podremos ver y enviar mensajes a otros participantes, evitando que se muestren en el foro. Dispondremos también de una sección de contactos, mediante la cual poder agregar nuevos contactos a nuestra red de contactos y ver todos los participantes del proyecto. Por último, la sección de mis contactos favoritos permite visualizar aquellos contactos que hemos marcado como favoritos, valga la redundancia o como frecuentes. Veamos un poco el funcionamiento del módulo. Desde la sección de foro podremos leer los mensajes que se irán mostrando a medida que los participantes los vayan enviando. El mensaje contiene un título, la organización que lo ha enviado, así como la fecha que lo ha enviado y el texto del propio mensaje. Si lo deseamos, pulsando el botón ver perfil podremos ver la información de perfil de la organización que haya enviado dicho mensaje. Teniendo en la parte superior botones para añadirlo como contacto frecuente o añadirlo a favoritos o para enviar un mensaje privado. Por ejemplo, en este caso la organización sería Sicas of Solutions, añadirlo a favoritos y podremos ver como en la sección de favoritos aparece nuestro contacto. Desde el foro también será posible, en caso de que nosotros seamos los emisores del mensaje, modificar o borrar el mensaje. La plantilla para publicar nuevos mensajes es muy sencilla y únicamente requiere de un acento que representará el título del mensaje y el contenido del mensaje. Podemos ver como el mensaje se ha añadido correctamente dentro de la sección de mensajes públicos. Si deseásemos contactar en privado con otro participante en el foro, únicamente deberíamos dirigirnos a nuestra red de contactos. Seleccionar el contacto deseado y mediante los botones que se puestan en la parte inferior, enviar un mensaje privado. Añadiremos un título al mensaje. Para a continuación poder añadir el cuerpo del mensaje. Nuestras conversaciones privadas se mostrarán dentro del propio hilo de mensajes que hayas creado. Es decir, cada vez que quieras responder no tendrás que crear un nuevo hilo de mensajes, sino que tendrás que dirigirte a un hilo existente y empezar a añadir mensajes a dicho hilo. Si nos dirigimos a la sección de mensajes privados, podremos ver todos los hilos que tengamos abiertos y con qué participantes tenemos abiertos dichos hilos. En este caso, este sería nuestro hilo y accediendo al mismo, podríamos añadir nuevos mensajes. Como os comentaba anteriormente, es un módulo extremadamente sencillo mediante el cual podréis poneros en contacto e iniciar relaciones con otros participantes en la plataforma. Por último, y accediendo desde el menú de nuestra página web, tendremos otras dos secciones denominadas noticias y enlaces de descarga. En la sección de noticias se añadirá información de manera periódica sobre el proyecto, sobre participantes del proyecto que hayan llevado a cabo nuevas iniciativas o sobre material publicado por los socios del proyecto. Como podemos ver, tendremos una página donde se irán añadiendo las nuevas noticias de manera muy sencilla. Por último, tendremos la sección de enlaces y descargas, mediante la cual podemos ver información detallada de cada uno de los socios del proyecto, así como un acceso directo al canal de YouTube del proyecto. En dicho canal de YouTube se irá subiendo contenido de manera periódica relacionado con la innovación y las iniciativas llevadas a cabo dentro del propio proyecto. Por último, indicaros que cualquier duda que tengáis puede ser consultada a través de la sección de contacto. La sección de contacto es a su vez una sección de ayuda, mediante la cual podremos enviar un correo electrónico con cualquier incidencia o duda que nos haya surgido a los administradores de la plataforma y siendo respondida en un breve plazo mediante correo electrónico. Por último, indicaros que toda la plataforma estará disponible tanto en español como en portugués, haciendo uso del menú de cambio de idioma de la parte superior. Siendo este el último aspecto que revisaremos en la formación de hoy. Espero que este breve repaso de la plataforma os haya servido de ayuda y que tengáis muchas ganas de empezar a introducir información y ver cómo mejora vuestra coeficiencia a lo largo del tiempo. Un saludo y nos vemos dentro de muy poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!